Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este semento informativo, acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, mis amigos? Ha aparecido nada más y nada menos que el chino capirucho y viene encachimbado en esto, bueno, andaba en China y dice que hoy que ha regresado, viene encachimbado, viene repartiendo, dice, y que, bueno, que va a dar todos los abogados del FMLN para que topen a algunos funcionarios del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, vamos a ver entonces, mis amigos, de qué se trata por acá esto, pero antes de continuar les invito a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún segmento informativo. Bueno, ahí entonces, el chino capirucho dice que viene con todos los poderes, dice que en este momento anda enérgico, anda, dice de que viene para poder dar todos los abogados de su partido y que estos pongan las demandas jurídicas, dice, para ayudar a las personas, a esos maestros, a esos médicos que han sido despedidos de sus cargos, dice, así es que tienen que caer, dice, tienen que caer los funcionarios del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que, con eso viene el chino. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le dicen al chino? Ante esto, como, bueno, escuchémoslo por acá, pero antes dice, no se puede hacer mucho, dice en este momento. Vamos a acompañar en las demandas jurídicas. Vamos a poner nuestros abogados, dice por acá el chino, a la orden. Bueno, el chino capirucho, secretario del FMLN, sobre supuestos despidos. Vamos a escuchar entonces qué es lo que menciona el chino. Vamos a ver en qué vueltas anda en este momento y lo ponemos por acá, porque aquí se escucha más fuerte. Así es que, suéltela, DJ. Pues sencillamente no se puede hacer mucho. Lo que vamos a hacer es acompañarlo en las demandas jurídicas. Ya vamos a poner a nuestros abogados a la orden, porque se van a poner demandas. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Tarde o temprano van a ver resultados. Tarde o temprano. Así como hay muchas alcaldías que llegaron de manera prepotente a los alcaldes a despedir gente, ahí están reinstalándose ya. Y de sus bolsas van a tener que pagar la reinstalación. Así va a ser con este gobierno. Yo lo que voy a invitar ahora a la gente que está siendo despedida, a que se aboque al local del partido para darles el apoyo jurídico. Vaya, aquellos que dicen que tienen ese problema, que los han despedido, dicen que vayan ahí a las instalaciones del FMLN, que les van a dar el apoyo jurídico. Así es que los van a reinstalar nuevamente en sus puestos, dice. Vaya panda y vaya osada. ¡Qué paloma! Bueno, simplemente es viernes, mis amigos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Salud! Así es que salud ahí para todos aquellos que en este momento ya están pensando en el agua loca después de las seis de la tarde, está habilitada. Bueno, el chino Capirucho, mis amigos, ahí entonces diciendo que tienen que caer esos que han cometido esos despidos que no han sido correctos, dice. Y que vayan a poner la demanda al ministerio correspondiente. Eso ahí va a quedar plasmado. Bueno, tarde o temprano va a haber el derecho para nuestra gente. El derecho a asistir. Y en ese caso, que no se queden así nomás. Que exigan, que pidan que se les devuelva su trabajo con un derecho constitucional. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Que pidan que les devuelvan sus trabajos. Bueno, ya sabemos por qué el chino está así, ¿verdad? Porque algunos de... Bueno, muchos del FMLN son los que han sido quitados. Dice él que ya los están reinstalando en algunas de las alcaldías. ¿Qué dicen ustedes? Yo no creo, ¿verdad? Pero bueno. Él dice que va a poner sus abogados para que los restituyan a los que han sido quitados sin justificaciones. Puta, qué ofertón. Así es que ahí está. Nada más y nada menos que el mero chino Capirucho, señores. Viene con todo, dice. Ahora que ha ido allá a China, trae nuevas medidas, nueva forma de pensar. Lo están descubriendo de nuevo, dice. Así es. Lo están descubriendo de nuevo al chino Capirucho. Por eso se está dando a... Se está dando esa salida, dice, internacionales para que ya vayan conociéndolo de nuevo. Porque a algunos ya se les olvidó que él existía, dice. Y ahora quiere que lo reconozcan de nuevo para poder lanzarse a la presidencia en las próximas elecciones. ¡Qué palom! Dice que va a ganar las próximas, que esa sí no la falla. Bueno, si no me creen, aquí se lo voy a mostrar. Miren, ya les vamos a mostrar que el chino anda en este momento que dice que anda en gira prácticamente. Pues esta es una gira que él tiene, ¿verdad? Una gira, dice. El secretario general del FMLN, Manuel Flores, explicó que su reciente viaje a China es parte de su proceso de reposicionamiento internacional. Bueno, lo están reposicionando, dice. Vamos a escuchar esto, mis amigos. Óiganlo, para que vean que esto solo es una locura, va. Estoy en un reposicionamiento internacional. Me han invitado, incluso a ir a otros países, a establecer los vínculos con los partidos políticos. Porque estoy en un proceso de reposicionamiento. Hay gobiernos que me invitan. Por ejemplo, hoy a China fui también a una reunión a la Dirección de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Estuve también en la celebración del 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China. Bueno, pues oigan, oigan, ¿verdad? Está en reposicionamiento. ¡Salud! En el 70 aniversario de la Fundación de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, fui electo presidente de la Federación de Amistad China, América Latina y el Taripo. Un cargo bastante interesante. Y así como visité, ¿verdad? A varias sustancias de gobierno en Fujian, en Xiamen, en Xi'an y en Beijing. Y establecimos algunos visitantes, incluso visité algunas empresas importantes para el tema de la cooperación comercial. Ya, ¿eh? Está preparándose para ser presidente, dice. Además, quiero decirles que la Asociación de Amistad es la que se encarga de los hermanamientos entre ciudades. No es ni el gobierno ni las embajadas de China. Son las asociaciones de amistad las que promueven los hermanamientos. Y esa va a ser parte de mi trabajo a nivel latinoamericano. Ya poco a poco les vamos a ir dando los resultados de la gira. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Una cosa hermosa. Bueno, bueno, bueno. Ahí tiene, ¿verdad? El chino Capirucho dice que lo están reposicionando. Que en la posición en que estaba hace un par de días atrás, o sea, no era muy buena, ¿verdad? Entonces, que lo están reposicionando. Lo están poniendo en otra posición, entonces. En otra posición. Qué yuca eso, güey. Qué palo. Así es. Lo están reposicionando. Es decir, en la posición que estaba no era buena, ¿verdad? Ahora lo van a poner en otra posición. Así es como él se encuentra mencionándolo. Qué yuca eso, mis amigos, que acaba de mencionar el chino Capirucho, ¿verdad? Pero bueno, así es, así es, mis amigos. En política todo es posible, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar, mis amigos, al otro tema. Así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes del reposicionamiento del chino Capirucho. Así es, que en la posición que estaba hace un par de meses no es la más adecuada. Lo tienen que poner en otra posición porque la anterior no es buena. Sí, eso es lo que él ha mencionado. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Bueno, acá también les muestro esta persona, la cual dice que se viene en una marcha más en nuestro país de Salvador y que va a ser una marcha que va a estar a reventar. Dice, esta sí no va a tener espacio suficiente en todas las calles de nuestro país de Salvador porque vienen con ganas, dice. Así es que, y Dalia Zúniga informa que el 23 de noviembre saldrán nuevamente a las calles para denunciar la represión del gobierno. Ya no tenemos por qué tener miedo, dice. Ya perdimos todo. Y también menciona, lo más yuca, dice que ya inició la represión. ¡Qué paloma! Bueno, escuchemos entonces estas declaraciones, mis amigos, por acá. Tenemos la segunda marcha y esta, ¿verdad? Viene el 23 de sábado, 23 de noviembre. Y para lo cual pido de que estemos muy atentos a esta marcha. Y vamos a llamar a más sectores. En aquel tiempo el movimiento pedía también que se unieran. Y el Frente Magisterial estuvo pidiendo que se unieran. No somos excluyentes. No podemos decirle a nadie o limitarlo a que no participe. No tenemos esa función. Oh, o sea, verdad, ya saben, ¿verdad? O sea, la misma línea ahí, el chino, la misma línea del FMLN, que no se le puede impedir. Así es que puede llegar chincha y telepate de cualquier partido político, cualquier cadáver, dice por ahí, cualquier muerto políticamente. Y será bienvenido, dice. Al contrario, vamos a pedir que se nos unan más sectores. Que esta marcha, ya rompimos un sabotaje, ya aprendimos, ¿verdad? Vamos a la calle de nuevo. Estén pendientes de cuál va a ser el lugar de concentración. Y estamos llamando a los sectores agropecuarios, a los sectores de mujeres, a todos los sectores que se van a verse afectados más. Imagínense, el sector cuentapropista. El sector cuentapropista hace uso de la salud y de la educación. Y están siendo apropiados. Vamos a llamar a más sectores. A partir de este día, comenzamos a llamar a más sectores y pedimos la solidaridad internacional. Y llamamos a todos los sectores internacionales que estén pendientes del Salvador. Porque vienen acropellos, que ya inició la represión. Y por lo tanto, le pedimos al pueblo, ya no tenemos por qué tener miedo. Ya perdimos todo. Vaya pandu y vaya osada. O sea, ya no hay que tener miedo. Ya perdieron todo. Y se viene la represión, dice el presidente de la República, Nayib Bukele. Se vienen muchas cosas, dice. Bueno, eso es, mis amigos, lo que está dando a conocer la oposición, mis amigos. Ellos están en todo momento que, bueno, queriendo poner mal al presidente de la República, Nayib Bukele, con el pueblo salvadoreño. Así es que quienes juzgan al final son todos y cada uno de ustedes. Díganme qué es lo que piensan en los comentarios. Qué piensan de las declaraciones de esta persona. Qué piensan de las declaraciones del chino capirucho que dice que va a dar su grupo de abogados ahí del partido para que pongan las demandas, ¿verdad? O para que hagan los casos, que armen casos para estos funcionarios del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, que han despedido a algunos maestros y a algunos médicos y de forma no correcta, dice. Así es que, ¿qué piensan ustedes de todo eso, mis amigos? Bueno, yo sé que el pueblo salvadoreño dice ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Que quieren sacar raja política, dice, pum, 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 tome su pan con chumpe. Así es, si los mandan a peinar sapos ardidos al guate o a ver si ya puso la tunca. ¡Salud! Bueno, 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 ahí está. Así es que, mis amigos, les invito en este preciso instante a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones. Y bueno, ustedes son los que deciden si este video, si esta información va a llegar a muchas más personas. Si ustedes desean que así sea, dejen su like, compartan y nos vemos, mis amigos, en otro segmento informativo. Por mi parte, eso es todo. Así es que, pasen lo mejor el resto de este día viernes y desde ya, feliz fin de semana. Hasta la próxima. No olviden. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Libérenlo ya, mis amigos, los likes, si ustedes así lo quieren. Hasta la próxima. ¡Salud!